El romaje de una película en Colombia en la que se simulaba una escena de atraco acabó en un tiroteo real. Tres adolescentes que participaban en una escena para el filme, Ejército sin Esperanza, resultaron heridos cuando un agente de la Unidad Nacional de Protección creyó que el robo que representaban era real y disparó. La escena del romaje comenzó en un pequeño supermercado en la localidad de Quibbo, capital del departamento de Chocó. A continuación, salieron a la calle para simular un atraco y un falso tiroteo, según recoge la prensa local. El agente, que no ha sido identificado, no estaba de servicio, pero al ver la situación reaccionó disparando contra los jóvenes de entre 16 y 17 años, que usaban armas de fogeo. Esa persona reacciona de acuerdo con su capacitación y causa lesión a tres personas, ha dicho el comandante de la policía de Chocó, John Milton Arevalo, en declaraciones a los medios. El portavoz policial ha explicado que el agente implicado desconocía que se estaba filmando, pero el director y guionista de la película, Leor Mandis Córdova, ha rechazado la reacción del agente. Ejército sin Esperanza es una película documental en la que participan jóvenes afectados por la violencia y las pandillas, en una de las regiones más pobres del país. El director ha hecho hincapié en que tenían los permisos para grabar la escena y era público que estaban rondando porque llevaban varias horas en la zona. Ustedes saben que cuando se va a rondar uno llega tres horas antes, ha dicho a la prensa. La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido y, según la cadena RCN, el escolta está detenido en la sede de la institución. Mientras tanto, los jóvenes se recuperan de sus heridas en dos hospitales de la zona punto ampersante de DSP. Aclarar lo sucedió con esos handymanes que vienen a ver, así es, Gracias por ver el video.